Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo Donde ya pienso ir con claridad Que ahora en un mundo ideal es una fabulosa visión Sentimiento divino baja y sube y vuela hacia celestial región Un mundo ideal Y a bien lo que hay Allí mi voz Conteniendo el aliento Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual Ya otra vez Cada vuelta y sorpresa Cada instante un relato Hay que seguir sin ti Hasta con ti Juntos en un mundo ideal Y yo Tu mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí H capital C CC por Antarctica Films Argentina